Le damos la bienvenida a la edición estelar de Mundo Cristiano, mi nombre es Kevin Valverde. Mi nombre es Andy Zamora y como siempre es un gran placer acompañarle, le presentamos lo que le tenemos preparados para hoy. Estados Unidos ha visto bastantes cambios importantes en las leyes sobre el aborto en las últimas semanas. Nuestra primera esperanza es que Missouri se convierta en el primer estado libre de aborto. El pastor canadiense Arthur Palowski obtiene una victoria tras ser arrestado y acusado por hacer servicios durante la pandemia. Y mucha gente ha seguido la historia. Sabemos que esto es personal. Diferentes organizaciones pro vida fueron premiadas por su trabajo, protegiendo a los no nacidos. Hemos rescatado más de 1.500 bebés y 1.500 mamás, porque para nosotros el rescate siempre es doble. Esto y más en nuestra edición estelar de Mundo Cristiano. Como les hemos informado aquí en Mundo Cristiano, el 24 de junio, la Corte Suprema de los Estados Unidos anuló Robbie Waite la decisión de 1973 que había otorgado el acceso del aborto en el país. Se esperaba que el fallo condujera a la prohibición del aborto en aproximadamente la mitad de los estados. Hoy repasamos las batallas legales que se viven en algunos estados. No solo hay un río que divide Missouri e Illinois, hay un mundo de diferencias cuando se trata del aborto. Missouri está de camino a convertirse en el primer estado libre de aborto en el país e Illinois se está moviendo para convertirse en la capital del aborto en Medio Oeste. Nuestra primera esperanza es que Missouri se convierta en el primer estado libre de aborto. Creo que estamos bien, bien encaminados. Están sacando todas las restricciones de los libros para que sea lo más fácil posible para que las mujeres tengan acceso al aborto y eso incluye la financiación del aborto. Brian Westbrook y Mary Kate lideran el trabajo contra el aborto, pero se enfrentan a retos completamente diferentes. En Missouri, los antiabortistas creen que el estado podría cerrar pronto el último centro de abortos que queda. El Departamento de Salud del estado quiere revocar su licencia citando cuatro abortos fallidos. Westbrook dice que ha habido 70 llamadas de ambulancia en los últimos 10 años. Lo que ocurre una y otra vez es que las mujeres salen de este centro de abortos en una camilla. En el estado de Illinois, Mary Kate se enfrenta a un clima político que ha eliminado la mayoría de las restricciones al aborto y este año se espera eliminar la notificación a los padres. Esta ley se considera un punto de control en el caso de que se trafique con niñas de tan solo 10 años y se las lleve a las clínicas del aborto para continuar ese cilindro de tráfico poniendo fin a su embarazo. Ella y otros Provida ven que la industria del aborto está posicionando a Illinois y a otros estados liberales para un mundo post-Row. Su estrategia es que van a aprovechar el dinero en Illinois, Nueva York, Virginia, entre otros estados del país para compensar lo que pierden en estados como Alabama, Georgia, Louisiana, etc. En un último ejemplo, el centro de Plant Firehood en Fairview Waste, Illinois, justo al otro lado del río St. Louis, se inauguró en octubre pasado, después de meses de renovaciones secretas en una propiedad local. La noticia sorprendió y conmocionó a muchos líderes gubernamentales y empresariales de la ciudad. Solo sabíamos que era una instalación médica, habían hecho todo. El contraste entre estos dos estados es un claro ejemplo de lo que se vive en todo Estados Unidos tras la anulación de Roe vs. Wade, el caso que dio paso libre al aborto en el país. En estados como Wyoming y Dakota del Norte se aprobaron leyes antiaborto, pero jueces de cada estado las bloquearon temporalmente la misma semana que entraban en vigor. En un revés sorpresivo para el movimiento Pro Vida en Kansas, los votantes en el estado conservador rechazaron el martes una medida electoral que había permitido a los legisladores controlados por los republicanos endurecer las restricciones al aborto y prohibirlo por completo. Esta Corte Suprema de Kansas ha determinado que existe el derecho al aborto en la constitución de Kansas y no está allí. En cuanto a Indiana, se aprobó una medida que prohíbe el aborto en todas las etapas de embarazo y ahora deberá ser discutida en el Senado. Y todo esto ocurre en un clima político en el que las elecciones de medio término en el país se definen por aquellos candidatos que defienden la vida y los que no. Y estas son buenas noticias porque la saga que rodea al pastor canadiense Artur Paloski dio otro giro la semana pasada cuando obtuvo una victoria legal. La Corte de Apelaciones de Alberta anuló sus condenas por desacato civil. Pauloski llegó a los titulares por primera vez en abril del 2021 cuando apareció en un video expulsando a los funcionarios de salud y policías de su iglesia cuando vinieron a hacer cumplir los mandatos de máscara del gobierno. Desde entonces se contabilizan al menos 16 intervenciones directas de los oficiales contra él, que incluyen arrestos en la autopista, bajando del aeropuerto como un criminal internacional y acostado boca abajo contra la nieve. Pero esta vez la Corte de Apelaciones anuló los fallos en su contra. Esto significa que el castigo de Pauloski por organizar reuniones públicas en la iglesia durante las restricciones del COVID-19 fue descartado. Y el tribunal ordenó que se le devolvieran algunas multas a él y a su hermano Dowell Pauloski. Los Pauloski recibirán un reembolso de $15,733, según The Christian Post. Este dinero fue pagado a los servicios de salud de Alberta por los hermanos debido a los procedimientos judiciales. Arthur Pauloski, que dirige Street Church y Cave of Abdullah en Calgary, Alberta, le dijo a Rebel News que todo ha sido un ataque personal desde que él defendió su derecho a predicar. Y mucha gente ha seguido la historia. Sabemos que esto es personal. Yo los avergoncé con el video Get Out, que fue visto un millón de veces. Fui a Estados Unidos, les advertí que si Canadá caía, ellos serían los siguientes. Nunca me acusaron de agresión. Nunca me acusaron de ningún delito. Excepto el delito, según ellos, es decir, para mí, haciendo mi trabajo como pastor. El fallo del Tribunal de Apelaciones de Alberta es el último de una batalla legal de más de un año que se desarrolla entre los Pauloski y las autoridades canadienses. En abril, Pauloski fue liberado de prisión después de pasar cerca de dos meses en el régimen de aislamiento. En este entonces había sido acusado por incitar a travesuras mientras se dirigía a una multitud de participantes del Freedom Convoy, un grupo de camioneros que se oponía a las restricciones del COVID-19 en la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Y no muy lejos, en enero también fue arrestado cuando protestaba junto con su hermano Dawit frente a la casa de Jason Copping, ministro de Salud de Alberta. Los hermanos fueron liberados rápidamente bajo fianza después de ese incidente. Según Pauloski, todavía enfrenta cargos criminales y una multa de 100 mil dólares por simplemente alimentar a personas sin hogar. Un caso que aún está a la espera de resolverse. El próximo capítulo de la saga de los Pauloski aún no está claro, pero por el momento están celebrando esta victoria. Organizaciones Pro Vida fueron premiadas en Costa Rica por su trabajo. Les contamos los detalles al volver de la pausa. Disfruten familia de historias de transformación, compasión y del poder de la fe para cambiar vidas. No te pierdas el programa y únete a Club 700 Hoy. La mejor noticia es que aunque la vida tiene momentos duros, fue la vergüenza de Las Vegas. La más grande vergüenza que alguien haya pasado en Las Vegas es Olga Briskin, cuando Juan Gabriel la planta. Siempre puede mejorar. Entonces Dios no solamente me salvó la vida, sino que me libró de la cárcel. Solo hay que decidirse por el camino correcto. Cuando no quieres tu vida y empiezas a entregar tu vida por otras personas, ahí es en donde te das cuenta que vale la pena vivir. Lo que puede suplir Dios, nadie en este mundo lo puede suplir. Te rodillas y le dije, Señor, si me dejas salir de aquí un día, yo te prometo que me voy a dedicar a ti y voy a dedicarme a la música que es lo que tú me has dado. Conéctate a Vive Más y experimenta las historias de personas que descubrieron que vivir es mucho más que existir. El amor humano sin Dios no es suficiente para que una relación perdure. Búscanos como Vive Más TV en Facebook y llénate de vida. Gracias por continuar con Mundo Cristiano. La primera edición de Costa Rica de los Premios Vida 2022 galardonó a cinco organizaciones que velan por la protección de la vida humana en todas sus etapas. Por primera vez en la historia de Costa Rica en el marco de la celebración del Día Nacional Vida antes de nacer, el Frente Nacional por la Vida, una institución que trabaja en defensa de la existencia, reconoció el trabajo de varias organizaciones en la protección del derecho humano más importante, la vida. Nosotros hemos venido trabajando con este Frente Nacional por la Vida durante muchísimos años ya. Desde el 2019 institucionalizamos el Frente como una alianza de sectores sociales, sectores civiles, representantes de la Iglesia Católica, de la Iglesia Evangélica, médicos, juristas por la vida, profesionales de diferentes ramas. Y hemos trabajado con mucho ahínco, con mucho anhelo, por visibilizar esa importancia de darle ese lugar al niño y la niña por nacer. Fue el 19 de agosto de 1999 que comenzó a regir el Decreto Ejecutivo número 28043-S, reconociendo que en la vida humana es inviolable. El entonces presidente Miguel Ángel Rodríguez declaró el 27 de julio como el Día Nacional Vida Antes de Nacer. Que la forma como de dar, de decir no, nosotros queremos la vida, fue hacer ese decreto. Que me tocó a mí, tuve la suerte de ir a presentarlo en Argentina, y usted sabe que era pionero en el mundo. Y entonces yo me sentí muy orgullosa de eso, me siento muy orgullosa. Y Miguel Ángel, ni qué decir. El verdadero avance de un país en derechos humanos se refleja en cómo se protege a los más débiles y necesitados. Es por eso que el Frente Nacional por la Vida premió al Instituto Femenino de Salud Integral, que trabaja a favor de las mujeres que viven un embarazo inesperado o la pérdida de un hijo. Hemos rescatado más de 1.500 bebés y 1.500 mamás, porque para nosotros el rescate siempre es doble. Tenemos casos de embarazos gemelares, donde la mamá de pronto está angustiada, porque dice, no puedo tener este bebé por situaciones de pronto económicas, y en el momento de hacer el ultrasonido descubre que son dos. Y alguien podría decir que la angustia ahora es doble, y que son doble razón para que esta mamá no siga con el embarazo. Pero a diferencia de tener una organización detrás que le extiende la mano y le extiende la mano doble, entonces es cuando ellas se dan cuenta que el miedo no es caminar por un embarazo sola. El miedo es principalmente que en ese embarazo se sienta que esa soledad no tiene rostro de Jesús en otras personas. Otro de los galardonados fue la organización Casa Viva, que cuenta con programas de acogimiento y reunificación familiar y otras soluciones basadas en familia para niños, niñas y adolescentes. La Asociación Obras del Espíritu Santo fue aplaudido por su gran apoyo en educación, alimentación y cuido de niños de escasos recursos económicos. La Fundación Rahab también desfiló por el escenario y fue reconocida su gran labor por sus 25 años de lucha contra la trata de personas. Finalmente, la Asociación Costarricense de Alzheimer y otras demencias asociadas fue parte de los homenajeados, al brindar capacitación y asesoría psicológica y espiritual a las familias y cuidadores de enfermos de Alzheimer y enfermedades afines. Esto no es un proselitismo religioso, no debe ser un aspecto político, debe ser un aspecto meramente humanitario. Juntos, católicos, evangélicos y diferentes instituciones, estamos aquí levantando la voz por aquel que tiene derecho a ser oído, levantando la voz por aquel que no ha nacido pero que tiene vida, por aquel que no ha sido concebido, no ha sido dado a luz por su madre pero que tiene el derecho de nacer. Eso es el ejemplo que estamos dando. Costa Rica es un país que seguirá en pie por salvaguardar la vida humana en todas sus etapas. Estos premios marcarán un precedente para todas las organizaciones pro vida, porque el propósito es que su labor siga reconociéndose. Pero ya ha quedado demostrado que la gente pro vida es mucho más que aquella que solo defiende o somos mucho más que solo defender la vida antes de nacer y eso me llena de muchísimo orgullo, de mucha felicidad. Felicito a las organizaciones que han sido galardonadas hoy y creo que hoy en un evento como este todos recuperamos la esperanza porque aunque los grupos que promueven el aborto, los grupos que promueven esta agenda de la muerte parecieran estar creciendo, yo creo que nosotros también estamos creciendo. Anguisa Mora, Mundo Cristiano A propósito de Movimientos Pro Vida, aquí en Mundo Cristiano les mostramos la historia de una mujer que se practicó cuatro abortos. Luego de haber compartido este testimonio con nosotros, ella se inspiró para lanzar su libro. Con este pretende llevar el mensaje de que Dios puede cambiar, sanar y salvar vidas. Yo en mi juventud y terminando la juventud, en mi vida de joven adulta, yo hice cuatro abortos y pues eso causó un gran impacto en mi vida y ahí fue donde Dios tocó mi corazón y me convertí al Señor y desde los 34 años pues vivo una vida consagrada al Señor y en proceso de restauración. Así fue como Dios inquietó el corazón de Sheila Rosales desde hace cinco años, cuando no imaginaba que escribiría este libro llamado Los Desaciertos en la Juventud, Mi Historia de Abortos. El libro está dedicado a dos poblaciones, está dedicado a mujeres jóvenes para que no caigan en la trampa del aborto, como yo caí en esa trampa y también a mujeres que han abortado y que todavía sienten culpa, sienten dolor, no se sienten perdonadas por Dios, que sepan que en Dios hay salvación, hay perdón, en Dios hay restauración. Desde enero del año 2021, Sheila comenzó a escribir este libro. Consta de 10 capítulos y por ahora puede conseguirlo en la plataforma digital de Amazon. Está en forma digital, el costo es un dólar porque solamente se puede leer en aparatos electrónicos, pero más o menos en 15 días el libro va a salir en forma física y ya se va a poder vender en físico en Amazon, pero también lo voy a poder vender en iglesias, en organizaciones donde me lo pidan. Tengo una fanpage que se llama Sheila Rosales Ortega, donde yo voy a estar informando y donde se pueden comunicar conmigo. En su historia de abortos, ella describe punto a punto cómo tener libertad en medio de la culpabilidad tras haberse realizado un aborto y puntualiza una de sus partes favoritas del escrito. Hay una parte que habla del despertar sexual y después juventud y libertad. Ahí es donde yo empiezo a hablar de los abortos y es un relato, es un libro testimonial. Entonces, en Juventud y Libertad, yo hablo de todo lo que sufrimos los jóvenes, las personas cuando estamos jóvenes, que nos creemos todo y por eso cometemos errores. Para mí, la parte más buena y la más bonita es la última, donde yo doy todo el proceso de mi restauración y le doy todas las herramientas a las mujeres que han abortado para que si cayeron en eso, pues que sepan que en Dios hay salvación. Así como Dios tocó el corazón de Sheila e inició un proceso de restauración emocional y espiritual en ella, es a través de su testimonio, pretende que su historia de vida no se repita. Como yo lo escribo en el libro, todavía a mis 68 años siento el dolor, el impacto que eso causó en mi vida a nivel emocional. Entonces, el cuento de que el aborto te va a resolver el problema es un mito, no resuelve un problema, más bien afecta toda tu vida y para siempre, creo yo, que el único que puede ayudarte a sobrevivir a una cosa de estas es Jesucristo. Recuerde que el libro se puede adquirir en la plataforma digital de Amazon desde cualquier parte del mundo y a partir de la tercera semana de agosto podrá encontrarlo en las principales librerías cristianas de Costa Rica. La mejor noticia es que aunque la vida tiene momentos duros, fue la vergüenza de Las Vegas. La más grande vergüenza que alguien haya pasado en Las Vegas es Olga Biskin, cuando Juan Gabriel la planta. Siempre puede mejorar. Entonces Dios no solamente me salvó la vida, sino que me libró de la cárcel. Solo hay que decidirse por el camino correcto. Cuando no quieres tu vida y empiezas a entregar tu vida por otras personas, ahí es en donde te das cuenta que vale la pena vivir. Lo que puede suplir Dios, nadie en este mundo lo puede suplir. Te rodillas y le dije, Señor, si me dejas salir de aquí un día, yo te prometo que me voy a dedicar a ti y voy a dedicarme a la música que es lo que tú me has dado. Y continuamos con más de Mundo Cristiano. El expresidente Donald Trump regresó por primera vez a Washington luego de dejar el cargo. Su discurso se centró sobre los retos de Estados Unidos y una posible candidatura. El expresidente Donald Trump estuvo en Washington DC por primera vez desde que dejó el cargo. Habló ante una audiencia de cientos de personas reunidas para la cumbre de la Agenda America First de dos días de la America First Policy Institute, donde vaciló con la idea de volver a la Casa Blanca. Siempre digo que me presenté la primera vez y gané. Luego me postulé por segunda vez y lo hice mucho mejor. Obtuvimos millones y millones de votos más. ¿Y saben qué? Esta será una historia por mucho tiempo. Fue una desgracia. Pero es posible que tengamos que hacerlo de nuevo. Tenemos que enderezar nuestro juego. Y no desaprovechó el tiempo para recordar por qué fue el favorito de los cristianos y conservadores. Y por cierto, no deberíamos permitir que los hombres jueguen en deportes femeninos. ¡Qué locura! También criticó fuertemente la crecida violencia en el país acusando al gobierno de Biden por no hacer suficiente y al contrario, limitar el trabajo de los oficiales de seguridad. Primero tenemos que devolverle a nuestra policía, a su autoridad, recursos, poder y prestigio. Tenemos que dejar a nuestra policía en paz. Cada vez que hacen algo, tienen miedo de que los destruyan. Su pensión va a ser arrebatada. Los despedirán. Los meterán en la cárcel. Déjenlos hacer su trabajo. Devuélvanles el respeto que se merecen. Nuestra gran policía sabe qué hacer. Gracias. Tenemos que permitirles que lo hagan. Necesitamos volver a las políticas, de parar y requisar y no de huirles. Y enfatizó en que el cambio comienza con las mayorías en el Congreso y un próximo presidente republicano. Estados Unidos primero debe significar seguridad. Debemos tener seguridad. Comenzando con nuestras nuevas mayorías en el Congreso el próximo año y continuando con el próximo presidente republicano. Necesitamos un esfuerzo total para derrotar el crimen violento en Estados Unidos y derrotarlo con fuerza y ser duro y ser desagradable y malo si es necesario. Esto es lo que debemos hacer para restaurar la seguridad pública. La aparición de Trump en la capital de la nación, su primer viaje de regreso desde el 20 de enero del 2021, se produce cuando los aliados lo instaron a pasar más tiempo hablando de su visión para el futuro y menos de volver a litigar las elecciones del 2020, mientras se prepara para anunciar una esperada campaña para la Casa Blanca en 2024. Atrévete a Compartir es un programa único en Jerusalén que aborda problemas a los abusos sexuales a menores y brinda una salida. Le contamos de qué se trata. El abuso sexual infantil es un problema mundial y la ciudad de Jerusalén está enfrentando esta situación con un programa único llamado Atrévete a Compartir o Letet Pi en Hebreo. Gracias a Short Walker y Ren Yehushua, quienes fundaron la organización hace siete años, trabajan para llevar la iniciativa a todas las escuelas de Jerusalén y diferentes partes del mundo. Entendemos que una onza de prevención es mejor que una libra entera de curación, de curar, y si logramos crear estos programas de prevención de abuso sexual infantil para conectar entre los niños y los padres y maestros y darle las herramientas y crear un ambiente donde los depredadores tienen miedo de abusar de los niños, podemos crear un mundo más seguro para los niños. Sin embargo, con demasiada frecuencia, el mundo no es un lugar seguro. En todo el mundo, los datos, las diferentes encuestas afirman que uno de cada cinco niños sufre abusos entre los seis y los 18 años, no solo a corto plazo, sino también a largo plazo. El abuso sexual puede tener un efecto devastador en la personalidad de los niños. Los organizadores del programa ya notan que Atrévete a Compartir funciona y está dando sus primeros resultados. Lo que sí sabemos es que después de los programas nos dicen los adultos, los profesores y los padres y los niños que hay mucha más comunicación y discurso sobre el tema que no había habido antes. Y lamentablemente o felizmente no sé ni dónde ponerlo. Salen casos de abusos que han ocurrido y que podrían no haber salido a la luz si los niños no hubieran pasado por el programa. El alcalde de Jerusalén honró a Dennis y Kay Itami por hacer posible que este programa llegue a todas las 75 escuelas de Jerusalén. Y algo muy especial es que la donación se hizo en memoria de sus dos hijos, John y Jeff. Perdimos a nuestros hijos en un accidente agrícola en 1981. John tenía 12 años y Jeff 11. Y así es como estamos tocando a otros niños en memoria de ellos. Y es una experiencia muy humilde para nosotros. Es lacrimógeno. Así que este programa con la música y el programa para el abuso sexual que se está lanzando en memoria de nuestros hijos es algo continuo y estamos encantados de estar aquí en Jerusalén para lanzar el programa. Y es un gran honor y es una gran experiencia de humildad para nosotros. Dennis, donante del proyecto, compartió que el padre de Jerusalén Desempeñó un papel muy importante en cumplir el propósito de esta organización. Nos gustaría dar el reconocimiento a otra persona. Sabes que todos somos socios en esto. Pero la forma en que nos enteramos fue por el padre de Sineor. Su nombre es Kalman Walker. Él sabía que Kay y yo, nuestra visión era bendecir a Israel. Y así cuando escuchó lo que la oficina del alcalde estaba proponiendo, nos envió un correo electrónico. Le leí ese correo a Kay y en cinco minutos le respondimos. Dijimos, sí, somos nosotros. Agradecido por sus acciones, el alcalde de Jerusalén entregó a Kay y Dennis y Tammy un certificado de reconocimiento en memoria de sus dos hijos. Tengo entendido que este proyecto es en memoria de dos hijos, John y Jeff. En cierto modo, están creando un vínculo eterno con los niños de Jerusalén. Que sus recuerdos sean una bendición y quiero entregarles este certificado de agradecimiento que los nombra guardianes de los niños de Jerusalén. Shore le da crédito a Dennis y Kay por su gran ayuda en este proyecto en las escuelas de Jerusalén. Todo este programa aquí en Jerusalén es gracias a Dennis y a Kay y Tammy. Kay tuvo un sueño como una profecía. Entendió que quería hacer el bien a los niños de Jerusalén y nos acercamos a ellos como era posible para que ellos y el municipio se unieran para hacer este programa en Jerusalén. Estamos encantados porque este es el disparo de la salida. Y vamos a ir a 75 escuelas primarias y esto va a tener impacto en decenas de miles de niños en Jerusalén, en la ciudad santa de Jerusalén, con gente de todos los sectores. Me invade la emoción. Para los Itamis es una asociación que comparten con el pueblo y los niños de Jerusalén. Así que mientras nos movemos todos juntos, mientras avanzamos todos juntos, seamos todos y cada uno bendecidos por Dios y seamos una bendición nosotros mismos. Les recordamos nuestro boletín de noticias se puede inscribir en nuestro sitio mundocristiano.tv Y también recuerde que usted nos puede encontrar en todas nuestras diferentes redes sociales como Mundo Cristiano. Los esperamos en la próxima con una visión espelar. Los esperamos y que Dios le bendiga. Los esperamos y que Dios le bendiga. Las esperamos y que Dios le bendiga. Gracias por ver el video